Sí, porque yo sí tengo conectado mi micrófono. Muy buenas tardes. Saludo con mucho cariño, por supuesto, y mucho aprecio a mis compañeras diputadas presidentas de la Comisión de Cambio Climático, Edna Giselle, y de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por supuesto que le damos la bienvenida al Palacio Legislativo de San Lázaro, a la secretaria María Luisa Alvores, en este espacio tan democrático de intercambio de ideas y argumentos en favor del medio ambiente en nuestro país. Llama la atención, señora secretaria, que para el año 2023 el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación considera un incremento sustancial en cuanto a recursos económicos se refiere, con una cantidad presupuestada en 75 mil 627 millones de pesos. Pero sí llama poderosamente la atención que el 90% de ese presupuesto se lo lleve una sola dependencia que es con agua. Ojo, se entiende perfectamente la importancia que tienen de garantizar el derecho humano al agua y que por ello se pretenda realizar grandes proyectos de infraestructura hídrica, como en el caso de Monterrey, la presa hídrica a Libertad, pero sobre todo de Jalisco. Yo soy de Jalisco y tenemos cuatro años insistiendo el señor presidente con una obra importantísima para alimentar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y parece ser que por fin en este 2023 veremos ese recurso. Pero lo que nos preocupa es que de ese recurso el 90% se vaya con agua, es decir, porque en lugar de sacrificar a las otras dependencias no aumentamos el presupuesto destinado al medio ambiente y cambio climático, que es el tema más urgente para nuestro país. Es decir, dejamos a la Profepa, a la CONAFOR, a la CONAP, sí, por mencionar algunas, sin recursos para que podamos estar al alcance de las metas internacionales en las que nos comprometimos, no solamente en Glasgow COP26, sino ahora en COP27 en Egipto. Durante este gobierno el país ha incrementado la superficie de áreas naturales protegidas en 127.419 hectáreas. Pero señora secretaria, ¿de qué manera se va a proteger más superficies con tan pocos recursos aprobados? Y lo hemos dicho desde la comisión y lo hemos dicho en el presupuesto que se aprobó para la CONAP es equivalente al que se tenía en 2011. Por otro lado, el programa estrella de su gobierno, Sembrando Vida, contará con un presupuesto mayor a los 37 mil millones de pesos para 2023. Es decir, este programa ha demostrado año tras año ser un programa opaco que aún no cuenta con sistemas efectivos de monitoreo y georreferencia. Tampoco cuenta con mecanismos eficaces de seguimiento, evaluación y mucho menos de reporte de captura de carbono. Incluso no hay reglas de operación y todo lo anterior nos permitiría, si hubiera, evaluar su eficacia real. Si tuviéramos una eficacia real contra el cambio climático, bueno, pues entonces estaría totalmente justificado este aumento en el presupuesto para este programa. ¿De qué manera, señora secretaria, se va a garantizar que el programa Sembrando Vida realmente se convierte en un instrumento eficiente y eficaz en el combate al cambio climático, en el abatimiento de la pobreza, que es lo que más nos importa? Y desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho. Nos importan los efectos de las políticas públicas contra el cambio climático que favorezcan al nuevo ambiente, pero sobre todo que de pasada fortalezcan la economía de las familias en nuestro país. Y mientras el 70% del territorio nacional está cubierto por bosques, los cuales, junto con los manglares, tienen un alto potencial de captura de carbono, el compromiso de México para alcanzar en este 2030 una tasa cero de deforestación se encuentra al día de hoy en riesgo por no cumplirse. Y bueno, pues para muestra un botón, la gran deforestación que ha causado ya la construcción del Tren Maya por una crisis por demás alarmante. Y no lo digo solo yo, hay muchas organizaciones que lo han venido señalando. Por otro lado, la CONAFOR, si bien es cierto, aumenta su presupuesto un 4.7 respecto del 2022. En realidad, señora secretaria, usted estará de acuerdo conmigo que es un aumento muy reducido. Un poco más de 2.533 millones de pesos se asemeja al que tenía 2007 y representa entonces un retraso de 15 años. Bajo este escenario le pregunto respetuosamente, por supuesto, señora secretaria, de qué manera nuestro país puede continuar en la ruta de tasa cero de deforestación al 2030 con un presupuesto tan limitado. Escucho con agrado el trabajo que su dependencia, junto con otras y sobre todo con empresas y actores clave de la sociedad civil, han emprendido alrededor de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. El contar con un transporte bajo en carbono retoma el Pacto de Glasgow por la Electromovilidad. Para ello, México se ha planteado que en el 2030, sean el 50 por ciento de los vehículos que se venden en el país, puedan ser cero emisiones. Compañera diputada, le solicitamos que concluya, por favor. Concluyo. Muchísimas gracias, compañero. ¿De qué manera garantizaremos las cero emisiones si no hay un cambio en la matriz energética de nuestro país hacia la producción de electricidad de fuentes no contaminantes como la solar o la eólica? Solo estamos trasladando la fuente emisora contaminante del vehículo a la planta generadora, es decir, solamente ahí están los esfuerzos. Y por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la maestra María Luisa Alvores González para responder la pregunta hasta por cinco minutos. Gracias. Gracias, diputada Mirza Flores. Entonces, voy a tratar de comentar sus diferentes preguntas. Tal vez no termine porque solo son cinco minutos, pero le puedo hacer llegar algunas referencias. La primera, respecto a lo que comenta el presupuesto de Conagua, va ligado justo con lo que usted comenta. Algo que pasó en nuestro país, tenemos presas donde no se le ha invertido un solo peso por más de 50 años, o sea, con tecnologías obsoletas. ¿Qué es lo que plantea directamente nuestro presidente? Hablar del agua es hablar de energías renovables, usted lo está comentando. Es agua, es aire y es sol, en este caso luz solar. Lo comento porque el planteamiento ahora del Gobierno de México, y está contabilizado en ese aumento de 5% más, porque teníamos un 30% y llegamos a 35% de las NDC, justo por energías renovables y hacer una inversión seria. Estoy hablando en cuestiones de eólicos, en la parte del Istmo, donde se dejó desmantelado y una inversión muy grande para CFE, pero jamás se conectó a lo que son las líneas de alta tensión. Entonces, se está revisando y hubieron compras de algunos terrenos. Se está planteando que haya más parques solares, no sólo nos quedemos con el parque solar más grande en Sonora de América Latina, sino que tengamos más parques solares. Y respecto a lo del agua, decirle que hay una inversión, una inversión por parte de Conagua a 17 presas. Y sí me gustaría hacer hincapié en el caso del Estado de Jalisco, recordar que nos dejaron un conflicto social muy fuerte en Temacapulín y donde querían imponer lo que es una presa y el pueblo no estaba conforme. ¿Qué es lo que se hace por parte del Gobierno de México? Ayer tuve el gusto de recibirlos allá en Semarnat, porque estamos hablando de que se está trabajando directamente con la gente ya en lugares donde ya no hay conflicto social. Este es el caso de las presas. Entonces, se requiere una inversión, se requiere un presupuesto. Y sí me gustaría hacer referencia al programa Sembrando Vida. Todavía era una servidora, era secretaria de Bienestar. Primero lo sacamos con lineamientos y antes de que yo me fuera, lo dejamos con reglas de operación. O sea, no es que no haya reglas de operación. Y el programa es muy claro. El programa en las reglas de operación señala que no se mete a hacer territorio o espacio de Sembrando Vida si está forestado. Es muy claro porque lo que incentiva es que sea en potreros, en espacios donde haya normalmente la siembra de milpa caminera o rosa, tumbe y quema. Y lo que plantea el programa es que se puede incentivar lo que es la milpa integrada con árboles frutales en una hectárea y en 1.5 hectáreas que se foreste a través de maderables y también de sistemas agroforestales, dependiendo de los ecosistemas del lugar. Y eso queda dentro de las reglas de operación. Sí me gustaría, y hace rato lo mencionaba, que tenemos ya un estudio muy serio por parte del INEC donde demuestra específicamente, técnicamente, en dónde se hacen esos estudios y la recuperación que se está teniendo en recuperación de suelos, de flora, de fauna, pero también la captura de bióxido de carbón. Eso se lo podemos hacer llegar, diputada. Se tiene contemplado compartirles que la Secretaría a mi cargo junto con la Secretaría de Bienestar firmamos un convenio para poder hacer estos estudios técnicos y sustentar que el programa Sembrando Vida no es sólo un programa social de regeneración social, es un programa que incluye en este sentido el cuidado ambiental de una manera muy, muy seria. Entonces, en esta parte metodológica tenemos los estudios que solventan lo que está pasando con este programa y creo que valdría muchísimo la pena tenemos Sembrando Vida en 21 entidades federativas. Creo que algunos espacios pueden ustedes visitar directamente en sus estados donde se está trabajando el programa Sembrando Vida y darse cuenta de qué va este programa, pero no directamente que les platique una funcionaria, sino que les platique las sembradoras, los sembradores, de qué va sus comunidades de aprendizaje campesino, qué es lo que están haciendo, qué es lo que significa para ellos tener una solvencia económica mes con mes porque se les está reconociendo su gran trabajo de reforestación y cómo reforestan, pues de acuerdo a las especias y al conocimiento que ellos tienen en su territorio. Entonces, en ese sentido creo que podríamos ligarle en un sentido de una visita a nivel de este programa para que le conozca. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra para la diputada Mirza Flores en su derecho de réplica. Muchas gracias, señora secretaria. Efectivamente, este programa tiene muchas áreas de oportunidad. Claro, y esto no solamente, como lo digo, dicho por una servidora o por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, G20 lo ha mencionado. Se ha mencionado ya en otras ocasiones en los reportes de transparencia climática que el programa ha generado la pérdida de 73 mil hectáreas de cubierta de áreas nativas. Que durante su primer año de operación el programa sobrevivieron menos del 10% de los árboles plantados. Muy probablemente porque se plantaron especies que no corresponden a las condiciones climáticas de las regiones receptoras. El programa genera un incremento en la demanda de agua en los lugares de siembra. Es increíble que tenga mucho más presupuesto que la propia CONAFOR. Es decir, tiene más presupuesto salvando este programa, perdón, que la CONAFOR que está encargada de la protección de estas áreas naturales. Y una que me preocupa demasiado es cierto que se han destinado recursos para su operación en Honduras, Guatemala y El Salvador. A ver, esa la pregunta la dejamos ahí para que podamos seguir el diálogo más adelante, señora secretaria. Que no sería más conveniente que la política medioambiental de nuestro país pues invirtiéramos esos recursos incrementando el presupuesto de más dependencias como la CONAF que son, digamos, reflexiones para, como le digo, respetuosamente continuar el diálogo y que no pare aquí en esta comparecencia. Por otro lado, en materia ambiental no existe claridad en la definición de la política del gobierno federal. Por un lado, presume la creación de un megaparque de energía solar que es energía limpia y por el otro lado inaugura un monumento a los combustibles fósiles como lo es la refinería Dos Bocas que, bueno, no refina nada. La transición hacia las energías limpias es una ruta en la que ya se mueven muchos países en el mundo. Si realmente queremos combatir el cambio climático es urgente que se transforme la matriz energética en nuestro país. De no hacerlo, políticas como la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica solo trasladan las externalidades negativas del vehículo a la planta generadora de electricidad. La adaptación al cambio climático es una vertiente que como país no debemos olvidar. De ahí que invito que a través de su voz, señora secretaria, que es una voz experta, se haga eco en el gobierno federal de la enorme necesidad de retomar el componente de adaptación de las NDCs tal como se hizo en la COP del 2020. Lo anterior nos permitirá como país que las actuales vulnerabilidades no crezcan y se compliquen. Si bien es cierto y con esto concluyo que nuestro país contribuye con un porcentaje muy bajo a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Y lo hemos dicho también en el caso de la necesidad de reconstruir nuestras ciudades desde una adaptación, resistencia, bajo los esquemas de ciudades resilientes. Por ello me permito comentarle, señora secretaria, que si la secretaria su digno cargo hoy no fortalece las acciones contra el cambio climático, pues mañana estará siendo ya muy tarde y el mañana de todos estará muy comprometido. Me comprometo con usted, señora secretaria, que trabajemos juntas y juntos para que se le inviertan más recursos a la reconstrucción de ciudades resilientes que sean mucho más resistentes, porque como lo digo, si bien es cierto, no somos los mayores contribuyentes de energías sucias en el planeta, sí somos los que más recibimos los impactos del cambio climático en los efectos de la naturaleza que se convierten en desastres naturales. Es cuanto, y sea siempre bienvenida, señora secretaria, a la su legislativa. Gracias.